La la la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La familia llegó, revoltosa de carnaval, a sentir la ilusión de ponerme yo un discrán. Que emoción disfrutar de este lindo carnaval, ya está aquí, ya llegó, revoltosa suena ya, esto que suena son las revoltosas. Música ¡Fíjate cómo ha pasado el tiempo y otra vez ha llegado el momento de estar aquí! ¡Fíjate cómo ha pasado el tiempo y otra vez ha llegado el tiempo y otra vez ha llegado el tiempo y otra vez ha llegado el tiempo. ¡Fíjate cómo ha pasado el tiempo y otra vez ha llegado 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 el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!